Si bien la recuperación plena es para algunas naciones aún endeble, e incluso para algunos países y regiones incierta, la respuesta internacional para mitigar la crisis fue, en comparación con episodios anteriores, más rápida y mejor coordinada, dijo la Secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, Rosalinda Vélez Juárez, al dar inicio formal a los trabajos de la Reunión Ministerial de Trabajo y Empleo del Grupo de los 20 que se lleva a cabo en Guadalajara. Entre las prioridades que tenemos durante la presidencia mexicana del G20 están la estabilización económica y la implementación de reformas estructurales para estimular el crecimiento y el empleo, con especial énfasis en los jóvenes. Es por ello que el propósito ha sido articular propuestas que sirvan a nuestros líderes para que el empleo de calidad esté presente en la formulación y en la implementación de las políticas públicas y con ello se consolide una recuperación económica fuerte, sostenida y equilibrada. De esta manera se acordó que las discusiones de esta reunión giren en torno al tema de la generación de empleos de calidad, en la que destaca la problemática del desempleo juvenil y el potencial de la economía verde como generadora de empleos. El encuentro ministerial busca soluciones al desempleo global y en particular al que afecta a los países miembros del G20. Lo que comenzó por ser una crisis financiera se convirtió en una parálisis económica y hoy en día se manifiesta en el desempleo por lo que es prioritario programas para impulsar el empleo afirmó José Ángel Gurrí. Acabamos con la OIT de emitir un comunicado conjunto entre la OIT y la OCDE precisamente en donde nos sumamos a la voz de la señora secretaria de los ministros haciéndonos eco de su llamado a los líderes políticos para que en la cumbre de los cabos en junio próximo el tema del empleo tenga un lugar central, un lugar fundamental.